Saludos queridos navegantes, esta semana os traemos un vídeo diferente, pero relacionado con las runas. ¿Necesitas proteger tu hogar? ¿Mantener lejos a los enemigos? ¿O necesitas aumentar la capacidad creativa o de estudio? Pues en este vídeo hablaremos de cómo hacerlo con velas y runas. Así que, sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! El tallar o grabar una runa, sobre la vela de cada diosa, es un modo de petición muy eficaz, que se usaba desde la antigüedad por los droidas. Estos tallaban en la madera de la tea que iba a ser prendida la runa específica para convocar a una diosa en concreto. Por lo que vamos a proceder a explicar las mejores combinaciones para invocar a cada una de las diosas, pudiendo combinarlas entre sí para convocar a varias de ellas a la vez. La vela blanca representa a Ariadna, la diosa celta de la luna, a la que se le dibuja la runa Sigel. Dicha runa es una gran protectora generalmente, pero más específicamente de la familia y el hogar. Es la que más utilidades tiene, ya que armoniza el entorno, limpia las malas energías del hogar y que las personas que conviven en un hogar a diario tengan entendimiento y amor entre ellas. El día más recomendable para encenderla es el lunes. La vela roja representa a la diosa Morrigan, la diosa celta de la fuerza, a la que se le dibuja la runa Éol. Esta combinación de vela roja con la runa ya nombrada, permite recuperar la fuerza y energía, además de proteger contra enfermedades y accidentes y ayudar a sanar a enfermos delicados. En este caso, el día recomendado para prender esta vela es el martes, pudiéndose cualquier día de la semana, según la urgencia del problema. La runa Ansuz es la que se dibuja en la vela Morada, debido a su representación de la diosa Aine, la diosa celta de la sensibilidad. Dicha vela está recomendada especialmente para estudiantes y gente con trabajos creativos e intelectuales. Esto es debido a que dicha diosa rige la mente, la inteligencia, la creatividad y la razón. El día más recomendado para su encendido es el miércoles, pudiendo ser cualquier día, dependiendo de la urgencia y necesidad. En la vela azul, la cual representa a la diosa de la prosperidad, Navia, se dibuja la runa Feu, y esto se hace para la atracción de la buena suerte, la abundancia, el éxito en el trabajo y el dinero. También aportará todo lo necesario para encontrar la forma o el método para atraer todo ello. El día para esta vela es el jueves, pudiendo ser cualquier día, dependiendo de la urgencia o la necesidad. La vela de la diosa Deva, la diosa del mar, del amor y las emociones, es la verde, en la cual dibujaremos la runa Gera. Y esto se debe a que, dicha vela con esta runa, potencia el amor y los sentimientos de amistad. Cuando dicha vela se enciende con intencionalidad de ser aceptado en un entorno, su labor es la mejor para cumplir dicha tarea. En caso de necesidad, es cuando se debe prender esta vela. No obstante, su mejor día de encendido es el viernes. Esta es la vela que representa a la diosa Epona, la diosa de los bosques y los caballos. En este caso, la runa Dibujar o Tallar es Ocel, ya que con esta combinación, lo que hacemos es orientar y tener lejos a los enemigos. En el momento de encenderla, lo ideal es decir el nombre de quien se pretende mantener lejos. Sin embargo, para hacerlo de forma más generalizada se debe decir, enciendo esta vela para mantener lejos a mis enemigos, sean visibles o no. El día ideal del encendido de dicha vela es el sábado, pudiendo ser cualquier otro en caso de necesidad. La vela naranja representa a la diosa Dana, la diosa del sol, por lo que en esta vela tallaremos o dibujaremos la runa Perdro. En este caso, dicha combinación lo que aporta es ayuda para cualquier asunto que tengamos entre manos. El encendido de dicha combinación es el momento de empezar una relación, una amistad, un trabajo... De hecho, esta combinación es como el faro que nos guía al llegar a puerto de una noche oscura. El día óptimo para encendido de dicha vela es el domingo, aunque como hemos dicho anteriormente, lo ideal es al comienzo de la relación sea cual sea su índole. Para un trabajo más completo, dichas velas y runas pueden ser combinadas de distintas formas según su necesidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Esperamos que haya sido de su grado y utilidad. Para cualquier duda o consulta, no dudéis en contactar con nosotros. Y por supuesto, no olviden darle a la campanita, suscribirse y darle al like. Hasta la próxima, queridos navegantes.